Entre tanto, seguimos ahora con el Ministerio de Agricultura en Puerto Plata que roturó unas 7.900 tareas de tierra en varias localidades de esa provincia en beneficio de alrededor de 150 pequeños productores. En 2.700 tareas se realizaron labores de cruce beneficiando a 56 productores, en tanto que en 5.200 tareas se trabajó corte en beneficio de otros 78 agricultores. La medida busca elevar la producción y productividad de plátanos, maíz, yuca, aoyama y varios vegetales de ciclo corto. Así lo informó el encargado de la subzona Luperón, el señor Félix Almanzar. Todos los trabajos se realizan de manera gratuita dentro del proyecto AC360 Las Paredes en Luperón. En las demás demarcaciones, los productores solo tienen que aportar el combustible para los trabajos. Estas medidas de preparación de tierra se llevarán a otras demarcaciones de la provincia, informaron las autoridades.